Bueno, pues después de interpretar al diablo en el concierto que hemos hecho hoy de la ópera La Condenación de Fausto, ha sido una experiencia infernal, podríamos decirlo, pero en el buen sentido de la palabra. Ha sido un gusto, un deleite y hemos gozado de momentos exquisitos durante toda la interpretación. Espero que les haya gustado mucho a todos, tanto como a mí. Un abrazo muy fuerte. Alcaldía de Bogotá